Buenos días compañeros, el día de hoy yo les voy a presentar lo que es la capsulitis. Para finales voy a decir que la capsulitis es una inflamación o una irritación de la bolsa senovial. La bolsa senovial es un saco fibroso que actúa como amortiguador entre las estructuras móviles de los huesos, músculos, tendones o piel. Puede presentarse espontáneamente o como resultado de una artritis, un traumatismo o una infección. La capsulitis va a producir un dolor localizado en la articulación y a veces una restricción de la apertura. A menudo se va a diagnosticar capsulitis por el antecedente de una lesión o una infección, más por la presencia de dolor en la zona de la articulación y por la exclusión cuando el dolor continúa después del tratamiento por un síndrome doloroso. El tratamiento suele ser con un aine o corticoides orales, reposo mandibular y relajación.